de tu... Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo asegura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te acabas Esta noche no me pago las palabras, sueñé siempre con ti por esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te acabas Esta noche no me pago las palabras, sueñé siempre con ti por esta velada Y que tengo que contarte a ti Como a la nieve, tengamos nuestros pecados, como a la torre un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como a la nieve, tengamos nuestros pecados, como a la torre un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otros y yo en las horas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vive hacia una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde, ma Quiso apartarte, para este día poder se aceptar, ma Ya no puedo más, ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te acapas, esta noche no me pago las palabras, soy que sirve con que tiene esta velada Y que tengo que contarte a ti Como a la nieve, tengamos nuestros pecados, como a la torre un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como a la nieve, tengamos nuestros pecados, como a la torre un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, y solo es mía, tú no la vivas, si te molestas me mal mía Así es mi vida, y solo es mía, tú no la vivas Aquí estoy yo y yo, para que te lo que tú quieras bebe Aquí estoy yo y yo, para que te lo que tú quieras bebe Aquí estoy yo y yo, para que te lo que tú quieras bebe Aquí estoy yo y yo, para que te lo que tú quieras bebe Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, y solo es mía, tú no la vivas, si te molestas me mal mía Así es mi vida, y solo es mía, tú no la vivas Aquí estoy yo y yo, para que te lo que tú quieras bebe Aquí estoy yo y yo, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo que tú quieras bebe Y si te lo pide, no se lo voy a letar Si la muda le pide, pues yo le voy a dar Y yo suena lo que pasa, yo acelera, lo que todo el mundo está bajo Y si mi hijo se murió y pega, lo que me noté la vida Aquí abrigo es a ti, no es de la esa zona, mami, como dice tiga Ya tú sabes quiénes son, me resuelto a ver el montón, yo vendía el reggaetón Hasta abajo así soy yo, yankee pasta me enfiro Bajo fuerte como Ron, baila con mis pantalón bailando El reggaetón, no se lo voy a letar Si la muda le pide, pues yo le voy a dar Y ese palo pide, no se lo voy a letar Si la muda le pide, pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki Como yo ya pone wiki wiki La vida es loca como Ricky, una de de piki Que yo estoy visto fumando el trip, otro sabe quiénes son Me resuelto a ver el montón, yo vendía el reggaetón Hasta abajo así soy yo, yankee pasta me enfiro Bajo fuerte como Ron, y si el pueblo pide No se lo voy a letar Si la mujer pide No se lo voy a letar Y si la mujer pide, pues yo le voy a letar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki Taki Taki, quiere un besito o un naki Bulli explota como Narasaki Prende los motores Kawasaki Que la discota ya ni ya hay caro en los Ananaki No le bajes El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki Taki, rumba El Buri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki Taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki Taki, Taki Taki, Taki Taki Quiere un besito a un naki Buye flota como Nara Saki Prende los motos de Kawasaki Que las discos dañen y llegaron los ananas y no le bajen El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene flanaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene flanaje Ese tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estas tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que ella quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro no te quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Mami ya sé lo que tú quieres Un reggaetón en el oscuro Tu 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 duro Tu tienes futuro El destino te capturo Dale pégate al mundo y bailemos sin apuro Baby si guayas es el mismo sistema de la configuración Amazonas Mica como quiera que la pongas No le gusta la coporra ni la labia monga Yo soy su papa Tu cara te relata Que lo mueves todo eso y me desbalatas Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro No te quería Y si con ti no bailaras Me vuelvo a brillar ¿Por qué no bailamos? Si los cuerpos rozamos Un tequila nos damos Y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos? Si los cuerpos rozamos Un tequila nos damos Y juntos nos calentamos Seguimos, no te despegues Baby, te quiero besarte En serio, es que cuando tú bailes Tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar Nos vamos a fuego, baby, apaga el celular Qué rico va el perfume Tu magia me consume Lo compres nada Y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro Donde nadie la vea Todos la desean Pero doble un pues es que la no sea Es que hace tiempo no lo hacíamos Apasionadamente Tantas historias que teníamos Quedaron inconscientes Estás tentándome hacer Te mía Que nos vuelvan a poner La canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro Era lo que ella quería Y si por ti la bailaras Me voy todavía Un reggaetón en el oscuro No te quería Y si por ti la bailaras Me voy todavía Un reggaetón en el oscuro No te quites chiquitas Baby, no te quites Un reggaetón en el oscuro 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 No te quites chiquitas Tú eres mi licio Ah, adictívame en dejarte Por las ganas de probarme de ti Y aunque aún tú eres Ah, adictívame tiene desesperado Sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto Yo me entrogo de ti Te depito Baby, yo necesito Tu sobredosis como un dragadito Tú mantienes mi show Y adentro de ti es el out Babecita, tú no tienes el sermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en cama Y tú gateando en mi cama Y yo sé que el camino me llama Pero mi cuerpo te llama Uh, uh, uh Mi amor no está aquí, yo lo sé Una mentira bien dicha, secreto Tú eres mi heroína Y te di que esa fue con espinas Adictiva me tiene desesperado Sin saber nada de ti Oh, ah, oh, ah Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga Y me tiene rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y acabo sin ponerme las cadenas Con esto yo te compro la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es No la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y no te demos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva me dejaste Con las ganas de cobrar más de ti Que hago, que hago Ah, adictiva me tiene desesperado Sin saber nada de ti Tengo una necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que uno me arrepienta De las cosas que me hacía a mí Y supe lo que le llegué al suelo Una mirada que no refleja bien Un deseo que me tiene preso Le quiero a mentir, pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte es el que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se la encontré Me puso malo con una mirada Ojo de diabla como se soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entrega Yo pa' apagarte ese fuego Hazatelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pescarte a dueño de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas bien, desespero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte es el que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone de mente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se la encontré Y eh, 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 si quieres Dime a ver, tú estás, yo también Subiste de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueño de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas, me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí El intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humor en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto a limbar Ese que sale cuando ya sardé Tienes un punto y yo se lo encontré Tienes un punto y yo se lo encontré Bailas en mi falda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Llega el Pim Pum Pum Mamutra Leña para el carbón, gana el Pim Pum Pum Mamutra La leña para el cargo en el paro Aquí es una chica que le gusta el humum Que le gusta el humum, que le gusta el humum Todas las miradas se las lleva Cuando ella se menea el humum, se menea el humum Aquí es una chica que le gusta el humum Que le gusta el humum, que le gusta el humum Todas las miradas se las lleva Cuando ella se menea el humum, se menea el humum Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Bailas en minifalda, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te deje Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga